Sale pues y seguimos tras las cámaras de mi compa Paco, sus amigos Trébol Dorado Y sus amigos, los de la Angelina aquí de Los Ángeles, California Se graba y dice de esta manera, chavalones, compa chau Rásquenle, compa chau Y ayay Yo no sé qué hacer sin ti me muero Pues me acostumbré a tenerte entre mis brazos Malamente de ti me enamoré Yo no sé qué hacer sin ti me muero Pues me acostumbré a tenerte entre mis brazos Malamente de ti me enamoré No puedo olvidar tu voz Ni tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Se está muriendo de amor por ti Los del Angelina Cariño mío, yo quiero que vuelvas A tenerte entre mis brazos como ayer De olvidarnos de todo lo pasado No puedo olvidar tu voz Ni tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Se está muriendo de amor por ti No puedo olvidar tu voz No puedo olvidar tu voz Ni tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Se está muriendo de amor por ti Y él se está muriendo de amor por ti Y él se está muriendo de amor por ti Adiós, saludos, saludos ¡Sí!